dos mil veinticuatro, febrero dieciocho, domingo primero de cuaresma. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo uno, versículos de doce al quince. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse del desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Dios ha querido hacer una alianza con nosotros. Esta alianza se ve revelada por la luz, pero ahora la luz aparece en un arcoiris. ¿Qué es el arcoiris? Es la luz, que al pasar por el prisma del agua se ha descompuesto en siete colores. Es decir, el agua ha abierto la luz y nos ha mostrado su interior. Lo curioso del asunto es que Dios es esa luz, porque Dios es luz, pero al mismo tiempo nosotros, creados a su imagen y semejanza, somos luz también. El pecado nos ha oscurecido, nos ha enajenado, nos ha alejado de lo que realmente somos, ha adulterado lo que es de Dios y por lo tanto, lo ha ocultado. Al mismo tiempo, la tentación se ha revestido de eso que es de Dios para engañarnos y tendernos una trampa. Se ha revestido de abundancia y de belleza. Es necesario desenmascarar esas apariencias. Por eso, junto con Jesús, nos vamos al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. Solo hay muerte. De tal modo que el pecado no tiene nada de lo creado y bello por Dios para adulterarlo allí. En el desierto se revelan dos cosas. La primera, que el pecado no existe por sí mismo. Necesita del bien. Queda expuesto. No hay mentira debajo de la cual pueda esconderse. Tu pecado queda manifiesto. En ello te va el hecho de que puedas ahora resolverlo, porque ahora ya sabes realmente lo que te está pasando. El desierto es revelador. Por eso el desierto es luz. Pero es la luz del arco iris que muestra el interior de la luz. Porque además de denunciar y debilitar los efectos del pecado, también revela la luz que, si somos nosotros, es decir, el mal nos había oscurecido y la luz nos ha revelado. Pero además, el desierto tiene otras virtudes. No solamente denuncia y muestra, sino que forma, esculpe y potencia. Con el desierto quedamos puestos en un lugar incómodo. Salimos de nuestra zona de confort y este lugar de muerte nos insta a salir de él, a movernos y en el movimiento mejorar. Porque no basta con ser buenos. Podemos ser mejores y el desierto busca que luchemos para mejorar. Se supone que venzamos el mal y el pecado por inexistente y destructor de la existencia, pero que además hagamos que esa existencia crezca. Es momento de reconocer el pecado para poder corregirlo. Pero también es momento de reconocer la virtud para aprovecharla, poniéndola en movimiento, ejercitándola, haciéndola crecer. Porque si el mal intentaba destruir el bien, el bien existe para crecer y amar más. Si no lo hace, se destruye porque contradice su lógica y vuelve a nacer el mal. Así que, ni modo, va a ser incómodo, pero hay que moverse.